¡Sus! ¡Bum! ¡El huevo sin ojo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No está poniéndose el ojo! ¡Chaca, tu cuerpo, oye! ¡Estoy filmando! ¡Chachata! ¿Qué pasa? ¿Qué estamos grabando los puentes de acá? Ya, el policía, el policía, el policía que se escuelve, el policía ¡Jajaja! A la derecha, a la derecha Ya pues, que sale todo tu codo Ay, que pesa la chata La tiro con todo abajo Es que estoy filmando Chata, no filme Estoy filmando No lo castilles No, porque lateo en el puño No, ahí ya le digo Ah, sí, ahora también la tiene enganchada